El Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur en La Paz reabrió sus puertas al público luego de renovar cinco salas permanentes, ampliar una sala de exhibiciones temporales y adecuar el jardín etnobotánico y espacios del área de servicios al público. Un museo requiere obviamente de adecuarse, es un espacio que tiene que allegarse nuevas tecnologías, que tiene obviamente que buscar nuevos públicos y luchar por encontrar estos nuevos públicos y sobre todo seguir teniendo esta vinculación tan importante con el sistema educativo estatal y nacional que nos permita sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los jóvenes de Baja California vengan a aprender de la gran riqueza de este extraordinario Estado de la República. Después de 37 años sin actualizarse, el recinto exhibe unas 600 piezas, entre las que destacan dos figurillas sagradas de la cultura huaycura y el fósil de un mejillón con 74 millones de años. La reapertura estuvo presidida por el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davies, y en representación del director general de Lina, Diego Prieto Hernández, asistió el coordinador nacional de Centro CINA, José María Muñoz Bonillo. El titular del recinto comentó que el museo posee un acervo de alrededor de 5.000 piezas, entre paleontológicas, arqueológicas, etnográficas e históricas. Notimex